¿Qué es la incorporación de la nueva tecnología? ¿Cuál es la diferencia entre esta nueva tecnología y los audífonos que estábamos acostumbrados a ver? No, mucho mejor ahora porque las tecnologías cada dos años más o menos van mejorando. Y bueno, ya no es un audífono que solamente amplifica, sino que es un audífono que amplifica lo que realmente el paciente necesita. Y vienen con mucha gestión de ruido en el cual también el paciente puede estar en la calle, conversar normalmente, y no va a sentir ese ruido que por ahí le impediría poder hacer una buena conversación en la calle. Hay mucha gente que anda con los Bluetooth en el oído. ¿Quién tiene estos audífonos se acoplan a teléfono, verdad? No te entiendo la pregunta. ¿No se conectan por vía Bluetooth? Y ahora sí hay audífonos que se conectan a través de Bluetooth y se pueden manejar desde el celular. Mirá, bueno, ya se va a acomodar que debe ser tranquilo. Sí, sí, yo creo que sí, no hay problema. Hay que esperar unos días, viste, que uno por ahí la gente tiene miedo, viste, no sabe qué. Pero no, creo que vamos a andar todo bien. Hasta la próxima. Chau, hasta luego.